Mi poema no tiene título. Un ordenador abrazado por cinco personas, mientras una niña se ahoga en el váter porque está rota. Pero ellos gritan tanto, tanto que no oyen cómo crece y rompe las paredes y el techo. Y las baldosas del baño se hunden bajo su peso, pero ellos gritan tanto, tanto que no ven cómo se gira y los aplasta de un puñetazo. Pero suena el timbre y tiene que volver a clase, a meterse un embudo en la boca y a sentarse para empezar una obra más de educación transversal. Copiad. Isis, hermana y esposa de Osiris, es otra divinidad, con V de vomitar. Ojalá se coman los unos a los otros y se callen ya. A la obra terminada se le aplica un barniz con V de basura. Ojalá se besen con toda esa fuerza bruta. Los materiales más utilizados eran el granito y el esquisto. Con Q de ¿qué coño estoy diciendo? Y se arranquen la lengua y beban la sangre que yo bebo. Eso sí que sería educación transversal. Utilizaban la perspectiva jerárquica. Con J de joder, ¿qué hago yo aquí si yo no quiero tragar? Yo quiero sentir, yo quiero vivir. Quiero que me sangren las manos de lo fuerte que me agarro. Pero ellos gritan tanto. Y cuando al fin salgo a la calle con tanta gente, no hay quien pase. Están ahí apoyando con bilis y pancartas una guerra vacía. La garganta ardiendo, pero las manos frías. Las mayúsculas bien grandes, las piedras en el bolsillo. A la chapita y la camiseta hay que sacarles brillo. Pero ellos gritan tanto. Negro, morado, rosa, amarillo. Colores usados como arma para imponer su palabra. Para cosernos los labios y arrancarnos la boca. Sodoma y Gomorra bajo las manifestaciones. El infierno moderno está junto a las estaciones. Abierto para todos los públicos. Porque cada engendro que criemos será especial y único. No vayáis a la escuela. Gracias. Gracias.